Ya. Bueno, vamos atrás. Ahora, tres o uno. ¿Se va a agarrar? ¿Se va a agarrar? No sé qué es eso, tío. ¿Qué es eso, tío? 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 Bueno, ¿qué ha hecho el adversario? Ya. ¿Se ha puesto un circuito? Ya no. Como no lo haga alguien. Ya no sé cómo. Se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve. ¿Todo algo al correo para la feria? ¿Cómo leo catálogo, tío? No lo conozco. Gracias.